A pesar del cielo gris, la ciudad de Murcia hoy tenía un color por encima de todos. El rosa que han lucido muchas personas en forma de lazos en la ropa, en bolis o incluso en las telas que han adornado algunas bicis. Todo con un objetivo. Es fundamental visibilizar a las pacientes porque se sienten acompañadas, porque esto no es solo una cosa que le afecte a ellas, sino a su entorno, a su familia, a sus compañeros de trabajo. La Asociación Amiga colabora en campañas de prevención del diagnóstico precoz y asesoramiento. Además acompaña a las mujeres durante su enfermedad, desde el momento que es diagnosticada, durante el tratamiento y hasta que las pacientes reciben el alta. El cáncer de mama, el nombre es único, pero luego cada uno tiene unos apellidos distintos. Entonces cada mujer, aparte también lo afronta de una forma diferente. Hay mujeres que prefieren compartirlo, acuden a una asociación o lo comparten con su entorno. Y hay otras mujeres que no quieren ni oír hablar de la enfermedad. Nosotras lo que hacemos es compartir nuestra experiencia. Además, también ayudan a las mujeres a convertirse en pacientes activas. Hay una serie de hábitos saludables que la paciente puede incorporar a su vida, como puede ser el ejercicio físico, una alimentación saludable, que desde luego redundan en que la enfermedad progrese de una forma más favorable. Y bueno, pues consideramos que también en cuanto a cirugía, a tratamientos, pues es la paciente la que debe decidir qué tratamiento, bajo el asesoramiento, por supuesto, de su oncólogo, de su cirujano, pero sí que hay un margen que ella puede decidir qué tipo de tratamiento quiere. Un día en el que han contado con la ayuda de jóvenes voluntarias que han colaborado con ellas, chicas comprometidas en la concienciación contra el cáncer de mama. Yo he vivido un caso muy de cerca, por eso todas estas causas como que te llaman mucho la atención y cuanto la gente más sepa, más colabore, es muchísimo mejor. Una enfermedad para la que en las últimas décadas se ha incrementado su porcentaje de curación en 20 puntos.